Casi nadie en Brasil recuerda la historia, pero aquí existieron campos de concentración. A inicios del siglo XX, las autoridades los levantaron para evitar que campesinos famélicos por las terribles sequías migraran a la capital de Ceará, al nordeste. Se estima que aquí en Servidor Pompeu, más de 15.000 personas quedaron atrapadas sin poder salir, sin poder ir a la ciudad. Los primeros campos de concentración fueron levantados en la gran sequía de 1915, cuando la denominación aún no se asociaba al horror del nazismo alemán. Otros fueron implementados luego de la de 1932. Miles de familias eran obligadas a vivir hacinadas, casi sin comida y en un espacio insalubre. Todo para que Fortaleza no volviera a vivir lo mismo del siglo XIX, cuando 100.000 campesinos que huían de la sequía triplicaron su población. Cada día cuatro o cinco personas morían, incluidos niños, todos de malos tratos o hambre. El hambre era muy grande. En total fueron siete campos cerca de las vías del tren. Cada año se lleva a cabo la caminata de la sequía, en honor a las víctimas de uno de los episodios más oscuros de la historia brasileña.